Bueno, la lluvia de las estrellas en My Cosmetic Surgery no para. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Bex y la gatita que todos ustedes conocen, por supuesto, porque además es una conductora de un programa que está estelarísimo, que está en el número uno en todas las radios. Gracias a Dios, gracias a ti, gracias a tu equipo que tiene un entusiasmo. Yo que me voy a hacer los comerciales allá, realmente no me quisiera ir nunca, porque me divierto muchísimo. No, y gracias a todos ustedes también por ese apoyo y como siempre lo vengo diciendo por estos últimos cinco años, para hacerse un cambio cosmético tienen que venir a las mejores manos My Cosmetic Surgery y no para hacerte una cirugía, sino también para utilizar los procedimientos de tratamiento como la cavitación, que es lo que me voy a hacer hoy. Y la hija de ella se hizo laser, se quitó todos los vellos, los vellos de la cara. Ellas son unas muchachas bastante velluditas, se quitó todos los vellos de la cara, de las piernas, de las axilas, del bikini también. Sí, ¿no? Completo. Y cualquier procedimiento que ella se va a hacer, que piensa hacer, que quiere hacerse, ella piensa en My Cosmetic Surgery. Es que desde que tú entras y tú ves esas instalaciones limpiecitas, esa pulcritud, a ti te dan deseo de estar en las mejores manos, que obviamente es My Cosmetic Surgery. Para cualquier tipo de cirugía, para hacerte cualquier procedimiento, cualquier cambio, yo te lo recomiendo y ahora vas a ver en qué consiste la cavitación. La cavitación consiste en una máquina de ultrasonido, de baja frecuencia, que destruye las células grasas. Esa grasa se elimina a través de la orina, a través del sudor, tomando mucha agua. Es importante que tomes mucha agua. Si haces ejercicio, mejor. Y si te aguantas la boquita, muchísimo mejor. No, y es algo que ya a partir de la tercera sesión, ya tú ves que la piel se nota diferente. Así que si nunca lo has hecho, no duele absolutamente nada y son grandes los resultados que te da la cavitación para ponerte ready ahora para el verano. Y además cualquiera de las muchachas que hacen la cavitación son magníficas. Fíjate que la gatica no ha dejado de hacerlo, ella se está preparando porque se va de vacaciones y quiere ponerse una tanguita bien chiquita. Así de chiquita, no creo así de chiquita, pero bueno. Ya la vamos a embullar para que se haga una liposucción. Y van a ver para que tenga ese cuerpo, porque ella tiene tremenda figura, para que tenga ese cuerpo escultural. Así que aprovecha tú. Ahora yo te voy a dejar con la gatica que se va a hacer el procedimiento. Pero mientras tanto, ve llamando tú 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, my cosmetic surgery. 305-264-9636.